¿Cómo están banda? Bienvenidos a un contenido más de Ya Te Digo Random aquí en Brode2 y el día de hoy por fin se nos hizo hacer un let's ojear de una de las revistas más populares de México pero de la década de los noventas y para ello pues me siento muy bien acompañado aquí por el buen Sergio El Valle Tierra ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Economista? ¿Economista? ¿Estás emocionado? Estoy, esperé este momento toda mi vida. Muy bien, yo también, te puedo decir que yo medio también y el día de hoy pues no podía faltar que realmente es la primera vez que aparece aquí en Ya Te Digo Random, Miguel Sandoval, mejor conocido como Asher. Oye Manolo trabajó este punto solo para decir Ari Telch en el canal. Por fin, por fin podemos justificar decir Ari Telch, así que édense a revisar pues cómo es la mujer ideal de aquí de nuestro querido Ari Telch, también por ahí es cómo Lupita Alesio bajó 20 kilos y por qué Enrique Guzmán se estaba muriendo en esa época. ¿Qué año es esto? Esto es de 1994 Vayan por un vaso de agua, siéntense cómodos porque se va a poner Ahora en el 94 ¿qué estaba? ¿Full mirada de mujer o qué Manolo? Pues yo creo que apenas. No, curiosamente no porque según yo Telch todavía estaba en Televisa. Ahí te sientes en confianza de decirle solo Telch que compartimos algunas posturas políticas ¿Cuántos años tuvo ilusión la contraportada? Todavía yo creo que la tiene, o sea Tu prenda íntima que no se pega No, ilusión este El mexicano cuántas veces No, mira, ¿sabes por qué todavía no estaba en mi edad de mujer? Porque TV novelas era full televisión en ese entonces No, y Ari Yo no sé si actualmente, porque todavía existe TV novelas, no sé si ya mezclen televisoras, que es Healthy Biox Slim Para bajar esos puntos rebeldes No arriesgue su peso Pónganse en línea con Slim Ahora mira, todos los teléfonos O sea, en la Ciudad de México antes Ahora son de 8 números, pero los teléfonos antes eran de 7 O sea, lo aumentaron un 5 Yo creo que tierra si era mucho de andar este Sí, fíjate En lotería nacional, pero de la instantánea Ahí estaba ese logo, estaba interesante LN LN, no, a mi papá me acostumbraba a llevar ahí un vecino Como que en su ventana O sea, ponía las planillas de Pégale al gorro Atrapa el remolino de la suerte Pero no ganabas mucho con rasparle ahí Esta era una dinámica que también en algunos programas sucedía En la que te metías una cabina Y había como Un remolino con billetes Muy recordado en este matilda Y tenías que agarrar y meterlo en una caja Y al final pues eso te llevabas Antes de Shutterstock, ¿de dónde sacaban este putashe? Yo creo que Se hacían sesión Se esperaban a los godines de la época que brincaran Y ya les tomaban un poco Arrancamos calendario en 1995 Claramente este número de trinovelas era de finales del 94 Y pues aquí te ofrecían en ese entonces Comprar en sus versiones impresas Los calendarios de Daniela Romo Delfinado Eduardo Palomo Que pues que galanzazo era Palomo Y que se nos fue en una risotada En una carcajada Sí, ahí fue donde Muy guapo Uno de los grandes Podríamos decir Íconos del turoxismo, ¿no? Son totalmente turo O sea Yo diría que incluso Arjona Medio se fusiló ciertas Son como contemporáneos Gran turo La verdad Ahí este Seguimos que Ay, este muchacho Yo me acuerdo que Trevi Era un Pues algo que Dentro del No, pues Oye Esas revistas antes se permitían Sí, no, no podemos detener Calendario de Bronco Calendario de Bronco Yo andaba leyendo que Rocio Campo estaba ahí De productora Ah, sí Era Rocio Campo Hay un bar creo que se llama así No sé si sea de ella Pero sé que Hay un bar que se llama así Cosa curiosa Este calendario de Bronco Lupe Esparza trae melena Oye, pues cuánta lana metí a Lotería Nacional Para tener Está bien peligroso esto Porque Porque ponen el nombre del ganador Si Diana Tenea Jofre Jofre O Jofre Bielma Está viendo esto Pues un saludo Ese es peligrosísimo Como dice ¿Tú crees que todas tengan el Chevy ese? Pues quién sabe Bueno, quién sabe Pero poner el nombre del ganador En México Seguro ya le brandearon ahí el negocio familiar Sí Carnes de saltillo Para así que ya no suceda esto Ahora ¿Cuál es la razón de que no No se acentuaba en esa época Las Le pegó Las mayúsculas En mecanografía era imposible Acentuar una mayúscula ¿Este diseño cómo lo hacían? O sea Pues con originales mecánicos ¿Sí? Sí Y también Sabes que usaban un chingo Este Los Acetatos Para Hacían una composición Como física Para estas alturas Yo creo que ya usaban Software especializado ¿Te esperas por él? No, güey Pues yo creo que eran herramientas Que no eran tan de usuario Yo creo que eran cosas Que le vendían directamente A las editoriales Era Oscar Uriel Y esta cosa Más bella Saludos a Oscar Uriel Yo una vez tenía Cecilia Gabriela Tenía de esos Artistas que tenían De apellido Nombre 14 de febrer Corazón No, pero ese De febrer ¿Cómo se llama El icono ese? 14 de febrer Menos más Febrer corazón Febrer 3 No, sería Febrer 3 Este ¿Qué opinan Los fanáticos De videojuegos Acerca de la revista Internacional Número 1 Ok Esto es 94 ¿94 de esta Club Nintendo? ¿Qué opinan? Sí, no Pues editorial Televisa Tenía las dos Pero todavía no Creo ¿Qué opinan? Creo que todavía No entraba con Televisa A Club Nintendo Que no siempre fueron Protegidos de Televisa No sé No esperes más Se notó más Y recuerda Lo importante Si no es jugar Es ganar Es ganar Cabe decir que Había ocasiones En las que GamePro Y Club Nintendo Compartieron portada Mira, en esta Era Mortal Kombat 2 Decía Mejor y más peligroso Que nunca Guía estratégica Super Street Fighter 2 Turbo Pro análisis Street of Rage 3 Double Dragon 5 World Heroes 2 Jet Sí, Mortal Kombat 2 Era lo máximo Y yo me acuerdo Que inclusive Mario Andretti Racing Este anuncio De GamePro Duró varios meses Era Marisol La hermana De Ivonne y Ivette Neta ¿Te acuerdas de Ivonne y Ivette? Ivonne y Ivette Eran cantaban para niños ¿No? Ivonne y Ivette Dutch Ivonne y Ivette Dutch Porque dice Antes de Bisolvón Después de Bisolvón Granarte El de la caja de Bisolvón Sí, era como De color hígado Era una playera Digo, una cachucha De Bisolvón Linctus Oye, ¿no es nuestra amiga Alejandra Vicencio? Ah, sí es ¿No? Puede ser, ¿eh? No, no sabía Se parece muchísimo Tal vez sí es Tal vez sí es O sea, aquí lo curioso Es que antes de Bisolvón Se hacía chongo Y ya después Se dejó el pelo suelto Pues es que Ahí, este Órale Se parece muchísimo A nuestra amiga Vicencio En una de esas sí es, ¿eh? Uh, Padres e Hijos La revista ¿Tú la has comprado? No, ¿eh? ¿Todavía existirá Padres e Hijos? Y dice No, yo compro la previa Que son revistas más eróticas Ah, por cierto El abrazo es primero Padres e Hijos crudos Oye Este es un gran arte O sea, se ve que esta Que es foto real, ¿no? Disfrute pureza Vegetales ¿Cómo está esta lectura? Qué caótico Disfrute del monte Disfrute vegetales Pureza del monte No, compre del montón Compre del monte Mira, Verónica Acá se inauguró Su cuarto de estética De su mamá De su mamá Que no sé si daba recetas Fuera tacaña No sé No, no creo que fuera tacaña Fíjate Su mamá Acá, bueno Bolt Que era Todavía existe Bolt ¿Sí? Sí, sí, sí Oye, pero ¿Qué no lo absorbió Tide? No sé Ahí yo creo Ah, ya de plano Iban a casas de No, ahí les va Yuri Para estar cómoda En su camerino Se llevó cosas De su casa Al camerino ¿Cómo habrá funcionado En la época? Culer Culerísimo ¿Cómo habrá funcionado En la época Este tipo de reportajes? O sea Eran deals Que había dentro De Televisa Yo creo que en Televisa Como en la revista De Televisa Le dicen Oye, fíjate que Teve y novelas Necesita contenido Y era parte De su exclusividad De los artistas Salir en TV y novelas Mira, aquí llegamos A una familiar De Indiana Rebeca Jones Que fue De Miss Universo Ella, ¿no? No, ella Esa era Lupita Esa prima ¿Quién más apellida Jones en México? Este No, pocos, ¿verdad? Pero ella ¿Será algo de Kobe Jones Rebeca? No, pero sí de Indiana Mira, ya llegó Rebeca Jones A saludarnos Pero tiene algo Que ver con Indiana Sí, Indiana Estudió con él Después, bueno Aquí llegamos ¿Qué opinas de esta página? Llegamos a una parte Importante Porque por un lado Denuncian Que en el 95 El error de diciembre Provocó que Subieron los tazos De interés Y a la vez Al lado Hay una bronca Entre Changuerotti Y otro actor Que se llama Carlos Miguel No, pero acá también dice Reni Que es Yuri Contra Jessica Pilar Montenegro O sea, en una novela Aquí hubo un agarrón Pero lo importante es Que en el 95 Subieron los tazos De interés Y de entrada dices Ah O sea, aquí hay algo Y vean nomás Uh, Derbez Derbez, señores Con los tazos De los picapos Que tengo entendido Que el personaje De Cana Barbera O sea, mira Está aquí Benito Sí, eran de los que Habían perforados De los lados, ¿no? Ajá Y puedes armar Como este tipo De estructuras Y bueno En ese entonces Armando Hoyos Dominaba la escena No, y Armando Hoyos Es un personaje Tengo entendido Que era de Rodríguez ¿No? Este Sí, sí, sí Eso lo inventa Gus Rodríguez Bueno, junto con Eugenio Derbez Pero ahí Eran los guiones De Rodríguez Qué bárbaro Este lobo de Sabrito Está bien pérdido Qué logazo No, nosotros tuvimos Camisas con ese lobo Y este vato curioso Esta envoltura De Doros Nachos Es la del comercial Del perro Bermúdez Y Nacho Ambrís Mucha Ambrís Ok, mi Nacho Mucha Ambrís Ok, mi Nacho Estamos aquí Bueno, ya se vieron Oye, esos spreads Seguramente costaban Más caros Porque Pues si tú tenías La habilidad De tener ese doblez Probablemente Involucraban Que Sabritas En este caso Haber pagado Pues una buena lana Precisamente Ahí ya era pepsico Sí, ¿no? Yo creo que sí Llegamos a Ariel López Padilla Exesposo de Mariana Levy Y gran villano Él fue gran villano En muchas En muchas telenovelas Muy guapo Él, ¿no? Sí, súper guapo ¿No? Sobre todo De esa época De corbata Muy texturizada Con dibujos Como con dibujos Muy renacentistas No, de este De Poliform Siqueiros Ándale, ándale, ándale No, y también Mucha de esa cara Que la banda lo ubica Pero nunca saben Cómo se llama, ¿no? Eh, eh, eh Era el malo De las novelas Es decir Sí, era un gran villano López Padilla Y acá hay un tipo John Candy Este señor Pero no es John Candy ¿Quién es? Mauricio Peña Mira, Melody Les metía lana Yo pensé que Televisa Bueno Melody Melody era parte De grupo Televisa No se dice Disponible Melody No sé Porque me imagino Que TV y novelas Era un escaparate Para todos los negocios Que manejaba Grupo Televisa Te van las rolas Que había en este Volumen Te estoy tan enamorado Estaba Lucero Nah, pues sí es de Televisa Estaba Ángeles Quedos de la Guzmán Quiero de Manterola Mañana de Cristian Cuando mueres Por alguien Esa de qué peli es Nunca voy a olvidarte De Cristian Ni repiten Lucero Dulce Y Daniel No, pues es full Televisa Pura nómina De Televisa Entonces yo creo que sí Eran dueños Es que Televisa Es dueño de muchas cosas O sea, era dueño De cablevisión Y todo eso Pero eran como muy celosos Con todo lo que tiene que ver Con Con Porque en este caso Ari Telch ¿Qué estaba pasando? O sea, había Había volteado bandera ¿Con TV Azteca? No, estaba él ahí En Televisa De hecho es origen Televisa O sea, hasta después en Mirada de Mujer Ya es Ya se empieza Sí, acá Esto es 94 Y Mirada de Mujer es 97 Entonces sí es este Dice Es previo Con motivo del día de San Valentín Amor es Los comediantes No es cierto Eso lo inventaron después ¿Qué dicen los famosos al respecto? Dice Telch Amor es Un barco Que sale en la tele Órale O sea, tú ¿Qué dices? Por eso dice ¿Tú que eres telchista? O sea, antes de Miromujo ¿Qué pasó, güey? Con Ari Telch Él había hecho cristal De esas telenovelas De las 5 de la tarde A huevo Como palborotada Él era como del staff De esa telenovela Como decirlo Como de infantería ¿No? La que iba preparando El terreno Para la de las 7 Mira, tiene ese gran castillo Con girasol en la cabeza No, ¿qué dice? ¿Cuánta lana hizo Con ese girasol arriba? Todo lo hizo Con girasol Todos sus discos Venían con girasol No, y en En agujetas de color de rosa Se lo copia la niñita ¿No? También el girasol Que era esta Marisol No, no era Santa Cruz Y mira, Kate del castillo Tan peleada Que acabó, güey No, y después Antes de conocer al señor Sean Penn Sean Penn Y aquí tienes a Flavio César El mejor abdomen De los noventas Que era hermano De Charlie De Magneto Oye, que Magneto Regresó con noventas Pop Tour Magno Magno Acá, bueno Tienes aquí A Columna Van de Boy Pablo Claramente Fernando Columna No, que Boy Pablo Guachito rico Fernando Columna es el que hay una banda ¿No? Hay una banda metalera Que se llama Fernando Columna Project No sé qué Yo le pondría a Ferrando Columna Rock Band A mi banda Mira Mira, está Levi Está Natalia Esperón Ella muy guapa Javier Ruán No mames Se me había olvidado Javier Ruán Oye, estas páginas En blanco y negro Que eran solo O sea, supongo que en la imprenta Había algunas que sí podían ir Todas a color Y otras que eran como De print más vara Que le mezclaban esto Tipo sección amarilla Sí, pues son dos tintas Güey Es el verde y es el negro Y todo se hace con medios tonos Ahí lo que Lo que se Mira, acá que te anunciaban Arjón, amante del fútbol Y sale aquí dominando el balón Arte Por acá tenés Tamaná Presentando grandes éxitos Ahí está Fernando Columna Ultimate Experience Es una banda noruega Inspirada en una imagen De Fernando Columna Con un paleacate Arte Estos noruegos Se van lejos Lady Lucas te invita A cocinar a mí ¿Qué, güey? En las filas de la anda Café Taco Presentézco Coquín Lee Su divertida cena navideña ¿Quién es Coquín Lee? Coquín No, pues Coquín El de Help Necesito Works Ah Ese Después acá sigue Este topas a Natalia Esperón El rostro más reciente De Televisa Televisa Que Natalia Esperón Pues estaba como de noble Siempre en sus novelas No, pues agujetas De color de rosa Agujetas de color No, mira Aquí se aplicaron La C.H. Ayane C.H. Ayane C.H. Ayane No le dicen Elmer No, Chacho Gaitán Uf, no mames Ya dijimos Chacho Ya, ya soy yo Pati Álvarez Las gemelas Y Bono y Bet Que se ve que tenían Buen PR ahí No está Pati No está Pati La cabezona Los diálogos Se graban A la antigua Sin apuntador Ah, qué avant-garde Caminos Cruzados Era una telenovela Que protagonizaban Marina Levy y Ariel López Paya Que eran pareja En la época Mira Margarita Sagralia Todavía seguían Televo Estaban Carmen Amesco A Javier Gómez Y Roberto Bandero Uy, ese gran quijada Javier Gómez Ya desapareció Era eso republicano No, sí Cano pelo cafecano Javier Gómez Era de concursos Acabó en uno De esos de Concursos Que salían Mega bronceados Ya naranja Daniel López Padilla No creo en los valores Materiales No es cierto Hizo valores No, ahí está jugando Fútbol con Panto Panto blanco Esto es una gran Portapa de fajados Esa pata así El estrés Llegamos a Manuel Real Que realmente es conocido Como meme Meme que en el 95 Declaraba soy liberal Pero no libertino Oye Tierra Tú que eres cafeta cubista Entonces Cafeta Si estaba impulsado Por Televisa O Pues más bien Como que al principio Arranca O sea Esto ya es 93 Cafeta Cuba Que es 91 90 90 Ah, pero ahí te va Locochones Como creemos a los rockeros Este es diferente No fuma Tiene valores sólidos Y sería incapaz De tener un hijo Fuera del matrimonio Ah, pues muy bien Por meme No, yo no voy a permitirme Juzgar si fumo No, pero con ese ojo Es difícil de creer Sí, pero yo creo Te ves bien Te ves bien Es que eres amigo marihuana Sí Yo creo que ahí Para esa época Televisa Si los ha de haber impulsado Un rato Pero luego se dieron cuenta Del monstruo Que era Tú marcabas a los horóscopos Ahí este ¿Qué pasa si marca uno ahorita? Pues nada más Agrégale un 5 A ver si te contesto Con el alega Tu día Ríete Escuchando los mejores chistes Capaz que te contesta Jara No, y 3 pesos por minuto 3 nuevos pesos por minuto Era muchísimo Era muchísimo Era Sarita Salazar Hijo Ahí está la La viuda de José José ¿A qué qué es? Bueno, Marta Sánchez Te decía No estaba embarazada Órale, te creo Bueno Oye, el uso Ante el reto de seguir combinando Con éxito Canción y la quema ¿No lo dice? Ah, bueno, miran Aquí teníamos Que es esta viuda de la situación Ahí te va Tenemos el hit parade de baladas En ese entonces La media vuelta de Luis Miguel El número uno Siempre contigo de Lucero Todo o nada de Luis Miguel Oye, Mijares no es rapaz Mira, se fue de la pausina Yo estaba en el quinto lugar Mi forma de sentir de Pedrito Fernández Amor de Mijares Lo juro de Manterola Que no la tengo muy clara esa No me acuerdo Solo tú Y venía letra de canciones Oye, ¿tú crees que Laura Pausini Fue la principal impulsora Del italiano en México? Sí Ese líric de una rola De Grupo Liberación No mames ¿Y cuál es Grupo Liberación? Pues un gran mullet Uno de los mejores mullets Un gran mullet ahí No, pero Marta Sánchez Se ve que también fue impulsada O sea, yo sé que es española Pero se ve que Televisa La agarró de lleno, ¿no? Sí, muchísimo Ah, pues Canal 5 Acuérdate que arrancaba transmisión Con video de Sánchez Y era de Espérate, Canal 5 Espérate, hoy tengo que traer energía Si tú ya Desde el inicio me andas provocando Ah, la verga Alexis Ayala Así se le era Uy, Ostrosky, no mames Oye, lo que lo vimos A David Ostrosky Recientemente lo vimos En Casa de House of Flowers Ah, salió ahí, ¿verdad? Sí, salió ahí Y al Incano Pero gran bigote Gran bigote Adame ¿Quién lo viera? Ahorita agarrando Yo te puedo decir que yo me empecé A dejar bigote por Ostrosky ¿Sí? Sí Oye, Charlie de Garibald Charlie de Garibo Que tenía un bar ahí en Insurgentes No, yo creo que Ostrosky Fue una revolución De la masculinidad en México Tienes a Verónica Macías La del balcón de Verónica Que en su momento Ella empieza a carrera Con Paco Stane y al baitero Oye, ¿quién es Radame? El de los chistes ¿Es el de los chistes? El de ¿Cómo se llama? Guerra de chistes Ese es él No mames Está súper joven ahí También García Cantú Que era cabeza tipo Zurita Él era muy villano Sí Y bueno ¿Cómo que cabeza tipo Zurita? Alexis Ayala siempre fue villano, ¿no? Casi siempre Casi siempre Sí, en Baila conmigo, ¿no? Ah, no, ese era Rojas, ¿verdad? Pues es que ves el peinado en seco Claro que eres villano Sí, no No, mames No, y puras estafas No, bueno, acá te decían La manera de que trabajas la papada, ¿no? Conserve su bello rostro Papada Elimínala, pero ya Oye, yo necesito a ver si hablo ahí No, oye, que a gusto no escribir ningún pinche acento Sí, ¿no? Ves, te gané MOOC H.O. Dinero En sus tiempos debes utilizar algunas horas de sábados y domingos Club de amigos de la PBI Pues era la misma narrativa con la que Del Uber Fíjate que yo me imagino que estos spreads de anuncios y estafas Probablemente, pues para el nivel socioeconómico Al que estaba dirigido la revista Pues así en su agosto Sí, tú miras la boutique No, y es la lectura ideal para el baño, ¿no? O sea, si leías de repente todo esto Cuando ya te aburría el ingrediente del jabón O sea, cuando dices Ya, vanar de papaya, ya me lo sé Oye, cuánto señor aburrido sí participaba en estas estafas ¿Para qué seguías? Bueno, ya los artistas de esa época Se, digamos, asinceraban Y te respondían qué monstruos le espantaban de niños Entonces aquí a Juan Carlos Bonet Le espantaban las brujas Pero dice, las brujas me hacían fantasear ¿Cómo? ¿Quién sabe? Oye, él roba chicos A ver, es que dice que hay una canción de Cricri Guido Otocirgo 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 Gran, gran necaxista Gran viento que tenía Sí No, y muy bueno para venderte sillones y lavadoras ahí en la tele Fíjate Era el de los hermanos Vázquez, ¿no? Sí salió Él salía con su esposa Bueno, para Otocirgo El monstruo de la Laguna Negra le aterraba A Sergio Magler hoy Y hoy, este Pues no te diría que Le aterroriza el SAT Político y diputado Dice, la niña del exorcista me aterrorizó Él fue Garibaldi también, ¿verdad? Garibo Chema Torre, joven, eterno No, y Chema Torre siempre fue nómina también de Televo Pero también mucho del lado de la moda, ¿no? Exacto Como diseñador de También la hermana creo que era actriz Juan Ferrara Mira, yo no me acordaba, Manolo Lo que tantas putas páginas fueran En este caso no blanco y negro Más bien blanco y negro y verde Pero aparte el papel es diferente Sí Sí, es más suave, es más delgadito Más delgado ¿Qué tal? Es Enrique Guzmán Fajado y todo de blanco Oye Fíjense que Manolo dice seguido Juan Ferrara, ¿eh? Oye, Lealio González Es fácil ir de la risa al llanto Ellos responden Ellos y ellas Pendejo Pedro Weber Chatanuga, güey En paz descanse En paz descanse Aventuras en el tiempo Bueno, acá está Rafael Inclán Gran actuación en Aquí Espantan Yo creo que merece algo más Elanso Carraje Eulalio González Raúl Padilla Chóforo Florinda Mesa Oye, Maribel Fernández es mamá De... La Pelangocha No sé, ¿eh? ¿De quién? No, ¿verdad? No sé ¿De Maribel Guardia? No No Oye, Flora Mesa, güey Flora Mesa, ahí estaba Ginny Hoffman Ginny Hoffman Y Chóforo El creador de la sustancia No, Flora Mesa El nivel de privilegio que ya tenía Flora Mesa Y, por ejemplo, Cabelo Era que ya estaban tan arriba En el pedo Televisa Que ya tenían como sus propios sindicatos Y su propio espacio de renta Ellos rentaban el espacio, güey Nadie más podía hacer ese tipo de mamadas, güey Mira, aquí como que hablaban ya de los De los premios TV y novelas Y como que Era de alguna manera Ponían la terna Que estaba compitiendo por la mejor telenovela Estaba el vuelo del águila Vuelo del águila Agujetas de color de rosa Volver a empezar Marimar Imperio de qué? De cristal No, es que agujetas y marimar fueron Imperio de cristal y prisionera de amor En ese momento Televisa tenía México por los huevos, güey No había opción, güey Aquí era como la sinopsis Y el elenco de cada una de ellas Y Pues tú podías mandar tu votación Ah, recortabas la revista Y lo andabas en por correo Creo que había banda que en chinga Participaba en todas estas madres Sí, sí, sí De hecho hay muchas revistas usadas Que traen un chingo de recortes Para Ah, mira La ex primera dama Oye, pero porque aquí Aquí sí trae acento Ah, porque es minúscula Aquí sí Rivera Cuando se casó con este José Alberto Castro Hermano de Verónica Castro De Gualberto Y de todos los No, pues ya tiene Ya tiene este Pues ya vivió Hay varias cosas Ella va Después de esta revista Sí Y no, pobre Y la fonovisa Tropical La máquina del sabor Oye, Melody es de ellos Sí, seguro Sí, esto es puro vapor Güey Eso es vapor Genuinamente vapor Musivisa Luna 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 Está bonito ese de Rocío ¿Ese de qué es? Rocío Sí, por ejemplo Hicieras una playera Con este logo Alguien te la armaría de pedo Nah, yo creo que Ya ni existe Ah Llegamos al momento Llegamos al momento Aquí Está recortadísimo Al vertical Ponte vertical Vamos a poner vertical Ahí Sex Entrevista A Ari Delch Aparte Esta es una tipografía Esta es otra Esta es otra Y esta es la misma Y Ari tiene ahí Y acá hay otra No, hay pérdense Nunca hay perder de vista Oye, que terrible elegibilidad A esos bullets de abajo ¿Saben qué enfría? Ari Telch Los vellos en las piernas Y las uñas mugrositas Ah No, pues qué machista Güey A saber Ah, pues puro heteronormativo No, sexy entrevista Vamos viendo Qué hay en la sexy entrevista De Telch Para empezar ¿Cómo eres en la intimidad Tierra? ¿Una hoguera O un témpano? Dice templadito ¿Y tú? ¿Con qué combustible Te prendes, Asher? Yo, este Con tetas ¿Qué son ese tipo De preguntas? Y por lo contrario A ver, aquí Que está Adrián Ahí riendo ¿Qué te puede apagar, Adro? Este... A ver, a ver Una vez me pasó Un tip El folky ¿Cuál? Decía que cuando andabas muy prendido Y querías todavía prolongar aquello Pensaras en béisbol Y que le pensaras en banda bateando Y pues como eso no te excita Sigues ahí No, a mí se me pone mal No, a mí se me pone mal No, Barry Bonds Mira, dice ¿Cómo te vas a la camita? ¿Sueñas en blanco y negro O rojo pasión? Blanco y negro Todos soñamos en blanco y negro Según yo sí ¿Qué te parece más seductor, Tierra? ¿La desnudez total o la parcial? Parcial Parcial, un rato O sea, ¿prefieres un huevo que dos? Que solo enseñe uno Que se cuelgue uno nomás Así Que nomás se salga uno del calzón Cuando aprietas globitos así Pues es que hay gente que luego dice Lobos con harina Ya no deja nada a la imaginación Y qué idiota Y aparte, ¿por qué te foto con uno? Ahora, en la intimidad ¿Qué prefieres ser, Asher? ¿El lobo feroz, la caperucita o la abuelita? Abuelita Abuelita Me gusta, sí Y por aquí dice Una gran respuesta Porque yo admiro que esté escrito Bueno Yo admiro siempre que esté escrita esa palabra ¿No? Porque es rara Dicen El amor, ¿cuál es el punto débil de tu cuerpo? Los muslos y el cuello Ok Pocas revistas lo escriben muslos Los tuyos, Tierra O sea, a ti cuando te quieren llegar ¿Por dónde? Espalda Espalda, espalda está chida Unas cajas de Amazon Unas cajas de Nintendo En la intimidad, ¿qué prefieres? ¿Una cavernícola o una perfecta dama? ¿Qué es eso, güey? Es puro machismo ¿Te prendes a control remoto O en digital? Bluetooth Bluetooth Y dice No, pues soy digital No supo qué contestar Ari te hecha No, pero en esos momentos ¿Hablas o eres una tumba? Una tumba ¿Qué es este tipo de travesura De tener este tipo de reportaje En una revista Que probablemente entraba a casa Donde niños la leían No sé Sexy entrevista Oigan, hay que hacer Hay que hacer una revista En BroDBG Y les hago una sexy entrevista Ya es el chismón O sea, ¿dónde está La triple moral de la gente? Que esta Esta pinche revista Era tan popular Y a la vez Todos los domingos Ahí iban a misa Este, como si Ahí hablaban de eso ¿Cuál es tu tipo de beso favorito? ¿Y por qué? Respóndete Telch El de ostión Porque es sabroso Completito ¿What? No, pues nadie entendió Alburazo Muy local tu pelo Telch Es como si Sugirieras que todos Tenemos el mismo pelo En el pecho que tú ¿Qué traes Telch? Aparte Yo sigo pensando ¿Por qué está con un león ahí? Pero bueno Gracias Telch Por abrirte con nosotros Mejor vete a Pilar Montenegro Vamos aquí Con Pilo Monto Pilar Montenegro siempre Fíjate que muy guapa Gran Obviamente siempre fue Un sex symbol de la época Pero yo en lo particular Como que no sentía mucho click Aunque claramente Tenía ciertos Niños No y cantaba Hasta de Ándale Y pues es Garibaldi también No, cantarla de Quítame ese hombre Del corazón Esa la usaron en novelas Muchísimo Cabelo señores Y que ayer No mames Ya en el 95 Se le daba 39 años De ser el amigo De los niños Mames Es que es esa camisa Ese caidito de camisa Qué terrible Una trayectoria ejemplar ¿Qué te pasa? Oye ¿A quién vergas Ponen a recortar Esas imágenes? ¿Cómo las ves? Ya creo que recortaban ¿Qué? A mano A mano Sí, no Pues con Ah mira Estaba ahí Presentando a Yo sé Chapeño Cuando tenía el juguete Adelante Juan Carlos Dice Estoy a punto De regresar Estoy a punto De reingresar No, que habla Como cuando habla normal ¿No? Pues come un taco De caca señora Edith González Ella desafortunadamente Falleció hace algún tiempo ¿A poco? Sí Sí, sí, sí ¿Por qué? Tuvo problemas de salud Un cáncer Y se fue Edith González Es muy frágil la vida Ella se relacionó ahí Con un panista Bastante popular Como que intentaron Que fuera personaje De telenovela Krill, ¿no? Pues sí Intentaron Intentaron que Santiago Krill Fuera En la entrada De telenovelas Y Edith González Pues yo lo que más recuerdo Es en Corazón Salvaje Junto a Ana Colchero Y también El finado Palomo Porque el finado ¿Qué es eso? Falleció Adivina quién es En los comentarios Vamos a leer Ahí No, es Chayano No, no es Chayano Este es Cayano Es Elmer Es Figueroa, güey Y este qué Bueno, a ver Manda tu cupón Ah, mandabas cupón Mandabas cupón Y el niño ese Ha de ser Adame, ¿no? A mí suena que es Cabelo No, según yo es Adame, güey Ahí que nos digan En los comentarios ¿No es Kuno? No No, no, no No, está muy vieja la foto No figuraba Por eso digo que es Adame Puede ser Cada vez son malos Grandes logos Seguramente estos están en tus cerillos Oye, ¿esta mujer que no era Alcanzar a una estrella, Manolo? También, no ¿Y no se acuerdan de la de Pícara soñadora Que era en un Sears? Claro Pícara soñadora Era Un Sears Era Mariana Levy Ah O sea, yo creo que Si hicieran una versión de Pícara soñadora En la actualidad Pues le hubiera tocado ahí Tener una escena con el Playstation 5 Con el Xbox Con el Series X ¿No? Yo fui muy lejos Oye, que nos manden ahí en los comentarios Este Realmente si ellos saben Quienes eran los El niño de la foto ¿No? Que nos digan Que nos digan Si se nos pasó algún dato Con algún actor o actriz Que nos digan ahí Mira, las parejas de la época Bueno, gran chamarra de aquí De Adame Con la hermana de Rocío Vanquels Maripaz Vanquels Luego acá está Rafael del Villar y Vanessa Vanessa Angers O Angers Andaba con Lorena Rojas En ese momento Andaba con Lorena Rojas De perfil No, bueno No, mira Carla Álvarez Que también ya se nos fue Se nos fue Carlita Álvarez Alex Isayala y Carla Álvarez Ahí estuvo en Big Brother VIP Y dicen que Burro Van Ranking Se enamoró perdidamente De Carl Álvarez Y Alexis Isayala Fíjate ahí De hecho cuando hacen Cuando hacen la segunda Cuando hacen esa temporada corta De los 10 años de telehit Del calabozo Lo están nomás chinga y chinga Burro Van Ranking Con Carl Álvarez Órale No, y ahora ya empezó Ya es la Ya esta parte de la revista Es puros brasieres Ahí vas Lorena Lorena Tassinari Y pues de esas rubias Ahí que tenían paros En Televice Televice Por acá dices ¿Cuál ha sido su mejor Y peor 14 de febrero? Uf Sacó cruzado Ah dame Oye Este salió en el Hobbit Creo Lorena Herrera Daniel Gauri Dice Desconoció el significado Dice Cecilia Gabriela Con Marco Todos los días Son 14 de febrero Con Marco Uriel Alfredo Adame Me dio tremendón cachetadón Ah pues sí Es un pasado ¿Quién le dio un cachetadón? No sé si ya conocía Este cosa Se llama El de los brazos Maripaz A Carlos Ese a Carlos Marisol Santa Cruz Un detalle inolvidable Y Pati Álvarez Festejo Festejo con el amor De mi vida Por acá dice Lorena Herrera Y Ana Mía Explican el nacimiento De esta vocación Ah pues chido Quién sabe No pues chido Lorena Herrera Acuérdate que antes Era muy Walter Mercado No Walter Chequen ahí El documental de Walter Está en la Netflix Muy bueno La venta muy bueno Muy inspirador ¿Quién es Ana Mía? No sé Pero mira Llegamos a que Lupadalo Baja 25 kilos Y se declara Sí Luce más joven Periodamente enamorada Periodamente enamorada Enrique Guzmán Se accidentó esquiando Seguramente en Aspen Porque ahí van todos No ¿De dónde se trajeron El COVID los ricos? Fíjate que Aspen Fíjate que Lupita D'Alessio Yo me acuerdo De los recuerdos Que tengo de niño Lupita D'Alessio Su vida Pues un rollercoaster Muy cabrón ¿No? De caídas Bajadas Vean el de historias Engarzadas De Lupita D'Alessio Está ahí en YouTube Oye un saludo Digo todavía vive Y para un saludo Está ahí en Ernesto D'Alessio A su hijo A su hijo Que intentó Ernesto Ponerse como en los top charts Ahí también De guapo joven Logró un tiempo Mucha telenovela Y algunas rogas Y terminó De político En décadas ¿A poco Dalo? Acabó Mujo caso Vido real Silvia Pinal Interpretó el drama De Carmen Salinas ¿A poco? ¿Qué no Silvia Pinal Era la host De mujer caso Vido real? Ah pero más bien No sé si era un episodio Basado en la vida De Carmen Salinas Yo solo conozco Una persona Que se usaba Este tipo de pijama Para dormir Un tío médico Que lo quiero mucho En general Como que siento Que la pijama Así de seda En vatos No se usa mucho Para dormir ¿A qué le llamabas A vampiro? ¿Para qué verga? Para preguntarle Si era canadiense Mira el ponchito El wiri wiri Vibrotón Y con ponchito No pues ¿Cuánta lana No hicieron Con esas líneas Telefónicas De a tres pesos Por minuto Oye por esta época Fue la vez que ponchito Hizo lo de los controles Esos en la tele ¿A sure te acuerdas? Yo creo que era Unos años después No pues En esta También Contemporáneo Los fabulojos Que no sabía Ni madres Mira A resumen anticipado De sus telenovelas Vera El resumen semanal De lo que había pasado En la telenovela Estaba Alondra Que creo que Ana Colchero Salía aquí Sí María José Era de Peniche Que traía un mulete Un mulete muy discreto De Arturo Pero ya se le Se le notaba ahí Estaba acá Imperio de Cristal Caminos Cruzados La Fera de las Flores En Puebla Se ha vuelto tradicional Y a mí que No pues Esos artículos Se los sacaban de Este Este Lee esto Ondas A Choyi Ondas Hollywood 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 No bueno No hay manera De Cómo superas A tener a Rodrigo Vidal O sea Eso ponle aquí Guachito rico Y también Qué terrible Qué terrible Panto Qué bárbaro Trae una bota Y este Medio Medio Exploradora Chaleco Y camisa Siempre éxito Y lo mejor de lo mejor Suerte Rodrigo Vidal No Pensé que siempre éxito Vidal este Todo el tiempo Él hizo millones Con sus crazy eyes Siempre Siempre actuó de este Errático De las novelas No pues era fresa sangrón Fresa sangrón Fresa sangrón Fresa sangrón que chocaba Eso era como De su papel Crazy eyes Pues de crazy eyes Horóscopos Horóscopos de la época A ver yo soy Tauro Qué dice Manolo Crees que no tienes Suerte en el amor La culpa es tuya A causa de tu actitud Negativa Pon más cuidado En tu arreglo personal Y busca nuevas amistades Nubarrones En tus relaciones Familiar Bueno Nubarrones Para que suene A Pepe Aguilar Porque saben que Todo el tiempo Si hay que leer El horóscopo Como si te lo estuviera Cantando Pepe Aguilar Dice La concordia Volverá Es trabajo Y dinero Se vislumbra Estabilidad Ah mira que padre Yo soy Libra Libra Profesionalmente Empiezas a cosechar Los frutos Del empeño De tantos años Claro Compré un Play 5 Se ve que Pronto Usarás un sombrero Y tus amigos Te apodarán Slash El bombín El bombín Sería conveniente Que te liberes Del estrés Realizando un viaje De descanso A un lugar alejado Lo dice Come bien Coge fuerte Y espera la muerte Antes de que tu salud Se resienta Yo soy Géminis Géminis Tienes salud de hierro Pero tus problemas Sentimentales Se manifiestan corporalmente Te crecerán los senos Pero aún así Sonríe Los buenos tiempos Junto al ser amado Volverán ¿Serás? ¿Serás recompensada? ¿Serás? O sea Esto no lo podía leer Un vato No Será recompensada Por tus desvelos Pues ojalá Cerramos con Moctezuma Que él tuvo hijo Con una famosa Pero no sé bien Quién sea Pero bueno Miraya Mejía Ceballos Hace la nota Saludos Aunque no sé Quién eres Y por acá te anuncian Si últimamente Lo único que se te pega Se parece a esto Oye A estigmatizar Al libro abierto Con lentes Oye O sea La neta Ese estereotipo Afectó a muchísimos mexicanos Yo que tú Leía tú Belleza Test Sexo Música Novios Moda Conflictos Viajes En fin Todas las respuestas A tus preguntas ¿Cuánto le habrán pagado? Y salte con la chilla Ya creo que hasta había comercial de tele Sí Sí Por aquí Bueno ya escenas de agujetas de color de rosa Gran telenovela Creo que duró muchísimo Yo me la mamé completa Agujetas Pensé que yo me la Ale 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 Por acá Pedro Armendariz Se convierte en mujer Pero chécanse Qué bueno Que no nació mujer Eso celebra la nota No Pues transfóbico Paso a paso Pedro Armendariz Que también Enfinado Él también Este Murió hace unos años No Y su papá salía en pelis de James Bond Y la chingada Los Armendariz Pues Una larga carrera Muy guapo Mi abuela hasta la fecha Dice que Ella en su juventud Pedro Armendariz Padre era lo máximo No lo dudo Era su sex symbol ¿Quién fue el que hicieron El modelo para el Oscar? El Indio Fernández Indio Fernández ¿Sí es cierto eso o no? Sí Mira aquí Enrique Guzmán Con unos lentes tipo Bad Folky Ahí los trae Julissa Ángel Camarilla Alberto Vázquez Ah yo tenía ese Yo empecé a manejar el almanaque El primero que salió de Big Brother VIP Alex Igu Esto era lo mejor para cagar El almanaque mundial Era lo mejor que podía existir en un pinche baño ¿Siguen saliendo los almanaques? Yo creo que sí Mira geopolítica actual Yo creo que Jalifa Ahí le metía mano Asesinatos históricos La copa mundial del 94 Ecología Fenómenos paranormales Personas que atrajeron la atención del mundo durante el 94 Seguro bien ecológico Estaba verguísima el almanaque Yo tengo ahí uno del 96 Hay que hacerle sojear del almanaque Hay instrucciones para ordenar tu almanaque Mira Así es como Te digo También estaba en todos lados ¿No? A donde fueras Apuesto de revistas Ammons o demás José Sosa se mantiene en forma de la patada ¿Quién es José Sosa, tierra? Híjole, a ver, déjalo, veo Ah, pensé que ya sabías Es el hijo de José José ¿Pero cuál? ¿No el que canta? Sí, es él Ah, pero entonces ¿Es José Joel? Muy Daniel San eso Sí, es José Joel Daniel Jan Es José Joel, sí, sí, sí Pero aquí se ponía José Sosa Como Sammy No mames, si llegas a A Antón, esa gran cola de caballo Si hubiera un concurso de colas de caballo Yo pondría a Antonio Banderas de este año Antonio Cubán Y ahí estaba en la cúspide Dice, es el actor latino de más éxito en Hollywood Antes de hacer latinos español Spy Kids Dice, estuvo en México filmando el mariachi 2 Ah, sí, sí Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Cerramos con Michaele Mayer No sé quién es No sé quién es ella Gerber ahí teniendo la última Esta debe estar cara también Esta debe estar cara Pero pues Gerber sigue siendo líder, ¿no? Pero ahí te dice, o sea, fíjate El target al que iba dirigida la reba Este ya no era para bebés Este producto Para niños Es como para niños El valor notativo de Gerber Cereal de trigo con miel Gerber No mames, ha de saber ver Hay que conseguir de ese Cereal de trigo con miel Gerber Bueno, lo suena muy interesante No, a tierra se ve que es de ese Yo mejor agarraría un mango manila De esos que tienen ahí Se ve que están en su punto Ahorita no se te antoja Un Gerber de más No, pero mira De Gerber De Gerber pasas a Erotimismo No, ilusión Ilusión yo creo que Pues yo creo que ni pagaban La contraportada Yo creo que era un negocio Ya era un deal Ajá Oye, pues Gran exojear, muchachos Mira, aquí dice Años 12, número 4 Edición México TV y Novel Acabamos de encontrar su fecha Más precisa Mira, aquí Rapidito, rapidito Ahorita Manuelito Les va a hacer un teaser Por acá, 94, ¿no? Aguas con la página de aguas Están viendo los chavillos Aguas Pero a ver, Manolo Tengo acá Pero bueno, esta fue Ahorita el chenportada Evidentemente Seguiremos haciendo estos contenidos Y porque nos caen bien Les vamos a Echar el trailer De la que sigue ¿Cuál, cuál, cuál? Jolé Ese pecho El pecho Avientale pecho Mira nomás Si les gustó Tiren like Compartan Porque Nos vamos a ir más viejo Nos vamos a ir más atrás Es más clásico que esta Y nomás vamos a abrir al azar Para que vean Ay, caray No, bueno Oye, si ustedes tienen TV y novelas viejas Digo, Manolo las consigue Pero Si ustedes tienen alguna En específico Ahí pónganse en contacto Contáctenos También aceptamos TV Notas Revista Tú También si tienen Eres Eres Están desportadas Nosotros las conseguimos En Mercado Libre Que si entran a Mercado Libre Les recomendamos que vayan A Mercedes PG Shop Compren algo Y después Van a comprar Sus TV y novelas En el próximo episodio Entonces les tenemos Ahí a Capetillo Capetillo Con una chamarra Que le llaman Creo que ¿Cómo le llaman? Tira De bola No, tiene un nombre Tira saltillista O algo así Pero bueno Para la próxima edición Les tendremos El dato específico De cómo se llama Esta prenda Algo más Que van a agregar Muchachones No, pues muy divertido Como siempre Hablar de farándula No, farándula noventera Quien no la ama Banda Sigan atentos A los contenidos De Brode2 Y pues Nos vemos Hasta la próxima Pásenla bien Besos Abrazos Y por supuesto Fonala Bye Mira, le voy a hacer acá Como Mira, agarre la cara Hola Ay, mira Ay, bueno Ay, bueno Gracias por ver el video.